¡Suscríbete al canal! Que es re lindo también, porque estamos cantando canciones, escribiendo, ¿no es cierto? En esta semana, ¿qué estuvimos viendo? Ah, hicimos primero la canción de, fue la de Mariana Walsh, la primera canción del pescador. Acá tenemos anotado, sí, perfecto. La canción del pescador. La canción del pescador. Un delfín que toca el violín, voy a pescar con mi red marinera. Muy bien. Después vimos 20 ratones con el profe Mau, que nos ayudó ahí con la guitarra en vivo. Qué suave. Qué linda que estuvo la clase de ayer. La verdad que sí, la pasamos muy bien porque fuimos mezclando todas las materias como tanto nos gusta hacer. Hicimos esta hermosa canción también. Bien. 20 ratones que, si se fijan, ¿qué era? Era una nana, ¿no es cierto? Ah, ¿cómo? También vimos otra nana. La de Duerme Negrito. Te escuchamos. Duerme, 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 duerme. Sí, me encanta. Sí, en casa ya están armando su cancionero. ¿Qué les parece? Sí. Ay, ojalá que sí. Así como seguramente están armando su antología. Y eran muchas maneras de compilar todo lo hermoso que estamos viviendo. Así sea una canción, así sea un cuento, lo pueden ir recopilando y después, si quieren, nos lo comparten. Quizás ahora suman esta canción, ¿no, señor? Puede ser, muy bien. Y para eso, esta nueva canción, quiero que veamos un video. Muy bien. Que estemos todos muy atentos para ver si, como estamos investigando y estamos descubriendo cosas con la lupa y nos damos cuenta de los secretos que utilizan, vamos a ver si encontramos el secreto en esta canción. Ahí está, a ver cuál es el secreto en calabaza asada. Muy bien. ¡Gran pachanga, gran! La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, bonodor loroño. Nada va a pararlas. ¡Gran pachanga, gran! ¡Gran pachanga, gran! Para la cabra habrá tantas castañas, nada la va a parar hasta acabarlas. Nada la va a parar hasta acabarlas. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Avanzarás hasta la casa cansada en la bataraxa Más espacios manjarás de mar, pasar las trancas Más espacios manjarás de mar, pasar las trancas Adorará la rana hasta alcanzar la parrana Ahora cargarás a la dos para sanar la garganta Ahora cargarás a la dos para sanar la garganta Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza ¡Mmm! 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 ¡Mmmm! ¡Mmm! 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 ¡Qué hermosa canción! ¡Qué linda! ¡Papá, pa, 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 pa! ¡Papá, pa, 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 pa! ¡Qué linda! Pero qué linda, muy bien. Espero que la pongan en su colección. Bueno, ¿qué les parece si la vamos leyendo y ustedes la van cantando? Yo voy a señalar. ¡Refvere everything! Vamos a intentarlo, porque es una canción bastante complicada en su métrica. Sí, es complicada la melodía que tiene, pero empieza con este estribillo. Acá vamos a analizar dos de las estrofas, porque como vieron, sigue y sigue y sigue, pero acá lo hacemos cortito y al pie. Ahí está. ¿Qué dice? Un, dos, tres, va. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Muy bien, cuatro veces. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Tres, mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Última, cuatro. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Muy bien. Para agrandar la panza a la vaca clara, habrá papá, batata, habrá, albaca barata. Habrá papá, batata, habrá, albaca barata. Y si lo hacemos con ritmo de candombe, Agus, ¿te acordás que nos enseñó el profe Mauro? Ah, claro. Muy bien. O, u, a, e, i, o, u, a, e, i, a, 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 a Yo estoy leyendo una estrofa. Hasta cabalas, mañana habrá calabaza, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza, mañana habrá calabaza. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me perdí con las estrofas. Claro, porque en realidad siempre entre las estrofas quizás pasa algo más. En el caso de esta canción había un instrumental, nosotros volvimos a repetir el estribillo, pero ya ven cómo es el formato, la estructura de esta canción que está buenísima. El formato, ¿a qué llamas? Como la forma en que está distribuida, digamos, ¿no? Esta estructura que en este caso empieza con el estribillo, tiene dos, una estrofa musical, otra estrofa y el estribillo de nuevo. Y también tiene otra particularidad esta canción, que todas las palabras tienen una sola vocal. ¡Ahí está! ¡Peliculista el misterio! ¡Es verdad la letra! ¡Qué misterio! Que aquí estoy haciendo una A. Todas las palabras, fíjense, acá tenemos la letra, todas las palabras tienen la misma vocal. En este caso es la A. ¿Cuáles son las vocales? Ustedes hacían A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Hay otras canciones que también utilizan una sola vocal, ¿no? Hay una de León Gieco, es muy conocida. Es muy conocida. Ah, yo no los conozco, son ocho los monos. Muy bien, esa. Y de hecho, Mariana Baggio tiene varias canciones, una con cada vocal. Así que una genia total que logró hacer toda esta música preciosa usando solo una de las vocales. Bueno, hay una obra muy, muy, muy conocida en Rosario, que de paso le mando un beso a toda mi familia en Rosario, que se llama Faldas Largas. Y que toda la obra es absolutamente con A. ¿Toda la obra? Sí, claro, por ejemplo, Adán salta a la barranca para alcanzar a Amanda. ¡Basta, Satanás, parala, acabala, a la casa, vaya! Muy bien, increíble. Salta para allá, va, caramba, arranca la casa para allá, nada, nada para saltar, pavadas, 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 pavadas. Increíble, muy bueno que se ha recitado también. Muy bien, qué lindo. Todas palabras con A, como la actuación acá de Mau, ¿qué les parece si en esto que estamos tan creativos y tan que hacemos desafíos, escribimos una estrofa con palabras que tengan A únicamente, que tengan la vocal A. Pero para eso y para poder recordar mejor o para que se nos venga a nuestra cabeza más palabras, ¿qué les parece si las ordenamos, las clasificamos? Muy bien. Y por ejemplo, pensamos, yo miré acá, les traje las palabras ya más o menos clasificadas. Claro, así es más simple, si pensamos en un grupo de palabras. Exactamente. Por ejemplo, pensamos en animales. Y entonces, claro, cabra, la llama, la garza, alpaca, rata, rana, salamanca, bata que estaba ahí. Bien, en cosas, agrupamos en cosas, a ver qué cosas que tengan únicamente la letra A. Por ejemplo, rama, lata, alparagata, palangana, lámpara, lana, salamandra, pala, casa, frutas, manzana, palta, banana, naranja, ananá. Muy bien. Exacto. Y acciones, que serían estas cosas que hago, que por ejemplo, ¿qué palabras? Ahí tenemos, por ejemplo, atrapa, calla, habla, canta, danza, ladra, y se me ocurre mucho más, salta, avanza. Claro, cuando lo empezamos a hacer, al principio parece muy difícil, y cuando lo empezamos a hacer decimos, ah, tenemos un montón de opciones. Arranca, arrasa. Muy bien, ya tenemos todas estas palabras, y ahora es el momento de crear. Pensemos, pensemos. Vamos a componer una canción. Ya mientras van pensando, van pensando en casa, con todas estas palabras y otras que se les hubiera ocurrido, armar una estrofa, ¿no? Con este ritmo que ustedes le daban de candombe. Y por lo pronto tenemos una melodía, ¿no, Agus? que dice yo voy a correr este cartel y empieza siempre igual para tal cosa tal cosa así que puede ser para alcanzar la llama ah puede ser o para alcanzar algo para alcanzar la rama por decirte para alcanzar la rama la llama blanca podemos inventar lo que quieran para alcanzar la rama la llama salta puede ser para alcanzar en casa también ustedes lo pueden inventar con la palabra que quieran con estas opciones que ponemos acá o con cualquier otra en este caso que tenga la vocal A para alcanzar la rama la rama ahí está para alcanzar la rama en el bordecito rojo si no mirá ahí va ay perfecto para alcanzar la rama la llama muy bien tenemos llama llama tenemos la llama tenemos y el que se nos ocurre a nosotros es salta que no lo habíamos puesto esa acción ese verbo saltar la llama salta salta le agregamos salta como la provincia de salta exactamente la llama salta para alcanzar la rama la llama salta hasta iba bien bien hasta ahí salta para alcanzar a la rama alta ah puede ser también si no podemos poner una fruta llama para como dijiste salta para alcanzar para atrapar así ponemos otro dale salta para alcanzar salta para atrapar para atrapar ahí está a las manzanas a las manzanas me encanta sí para atrapar atrapar faltaría la r ahora voy a poner la r muy bien claro para atrapar a las manzanas para atrapar a las manzanas las manzanas altas puede ser también las manzanas altas eso muy bien las manzanas lo tenemos le agregamos la s para hacerlo plural que son varias manzanas exactamente por acá estamos hablando de muchas manzanas claro por eso las manzanas altas le agregamos la s perfecto y le ponemos este calificativo altas 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 en el árbol no estaba alta no lo ponemos ahí y miren como armamos a ver como queda lo probamos a cantar eso para alcanzar la rama la llama salta salta para atrapar las manzanas altas salta para atrapar las manzanas altas muy bien muy bien muy bien lo felicito seguramente en casa armaron otra estaría buenísimo que nos pudieran mandar su estrofa la que inventaron la que crearon seguramente con ayuda de mamá de un hermano mayor y nos manden acá por favor por favor si quieren nos mandan lo que escribieron o si se animan nos la cantan o hacen este golpecito de candombe que ya aprendimos también con el profe Mauro lo que quieran todo eso lo pueden subir a sus redes sociales arroba canal paca paca arroba seguimos educando arroba tv en bajo pública y ahora vamos a ver otros músicos increíbles que a mí me encantan que son hurraca y enseguida volvemos chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salimos de esto, a mis maestras que son los más reales. Les quiero hablar de los otros, que sean virtuales. Espero que nuestro mensaje les haya llegado. No perdemos tanto cuando esto haya acabado. Quédate en casa, lavaste las manos. Después de todo lo malo. Después de todo lo malo. Pronto, diferente, corrida y eliminado. Yay!